Al verme al espejo No me reconozco, hay luto en mi cara Tu ausencia lastima, mis ojos reflejan tristeza y nostalgia La barba crecida, mis labios partidos a tus besos extrañan Mas no se compara con el terremoto que llevo en el alma Una caricatura, eso es lo que soy Un simple muñeco que lleva en el rostro pintado el dolor Una caricatura, con piel de papel En medio de un libro, el cual ya no piensas volver a leer Música Al verme al espejo no me reconozco, hay luto en mi cara Tu ausencia lastima, mis ojos reflejan tristeza y nostalgia Al ver lo que queda de este hombre que te ama me da escalofrío Soy el vivo reteto de un condenado a morir por tu olvido Una caricatura, eso es lo que soy Un simple muñeco que lleva en el rostro pintado el dolor Una caricatura, con piel de papel En medio de un libro, el cual ya no piensas volver a leer Una caricatura Una caricatura, eso es lo que soy Una caricatura, eso es lo que soy Una caricatura, eso es lo que soy Un simple muñeco que lleva en el rostro pintado el dolor Una caricatura, con piel de papel En medio de un libro, el cual ya no piensas volver a leer Una caricatura, eso es lo que soy